La violencia de mi tía Amparo, descargada todo el tiempo sobre mí, hizo que decidiera irme con mi madre, lo que me costó su odio y rencor eterno, ya que me quería tanto que me hizo bautizar por segunda vez para ser mi madrina. Digo segunda vez porque al año y medio de nacida estuve en coma, no sé de qué enfermedad, y me bautizaron en artículos de muerte. En el cual ella no creía para nada y me volvió a bautizar en medio de mi más grande protesta, pues ya yo andaba bastante grandecita para semejante ridiculez la sal, el amo en la cabeza. Esta cuestión con los dos bautizos ha pesado mucho en la opinión de algunos familiares, pues el segundo me sacó al primero y ahora me convertía en hereje. Y era por eso que resultaba tan malagradecida que me iba de su casa. Esta nueva etapa de mi vida, es decir, la convivencia con mis padres fue una terrible experiencia para mí. Mi madre no tenía ningún día de descanso, su vida era lavar y planchar, planchar y lavar. Mi padre, policía todavía, gastaba todo el dinero por ahí y no le ayudaba en nada. Mis hermanos, ninguno iba a la escuela, la comida era infernal y cuando se me terminaron los lujos que había llevado de casa de mi madrina a quedarse en cueros. Por ese entonces mi padre comenzó a pegarle a mi madre y amenazarla constantemente de darle un tiro. Mis hermanos vivían grandes terrores y yo que entraba nueva a esta atmósfera casi ni lo comprendía. No por pequeña, sino por inesperada. Cuando Machado cayó, los que conocían el asunto de Antonio me hicieron pasear con brazalete del ABC por las calles de la ciudad junto con los mayores. Este es uno de los momentos más importantes y que recuerdo con más alegría de toda mi infancia. Junto con Machado cayeron los esbirros y mi padre fue corrido por toda la ciudad perseguido por un grupo de hombres y mujeres que le gritaban cosas y que estaban decididos a hacerle justicia salvando la vida gracias a su ligereza. Y que saltó sobre un puente y un río que divide la ciudad, cosa que solo en esta situación podía lograr. Pues hay que ver qué es río. Durante algún tiempo su proeza fue la comedia de la ciudad y él desde luego se metió de nuevo en el monte y se puso a trabajar como campesino, ganando creo que cuatro pesos semanales. Dinero que él se gastaba por ahí, pues en mi casa no daba nada. En esta época tuve experiencias muy tristes. Aparte de las relatadas anteriormente, supe sin comprenderlo casi que mi padre estaba enamorado de mi hermana mayor, que ya tenía unos 15 años, conocí de sus mujeres por la calle y en fin. Es una etapa durante la cual estuve casi todo el tiempo enferma y creo que en parte era solo una evasión, o al menos en parte lo era. Mi padre, una noche que mi madre estaba con fiebre, aprovechó para acostarse en la cama con mi hermana y a medianoche se formó el lío. No logró su objetivo, pero todo fue muy penoso. Como venganza, me convirtió en la hija preferida y constantemente le demostraba a mi hermana un profundo odio, abollornándola, humillándola ante cualquiera. Y llegando un día en que ella participó en una comparsa, luego de él darle permiso para sacarla en medio de la calle ante los jóvenes integrantes de la misma y llevarla para la casa a golpes por toda la calle. Luego, cuando llegaron a la casa, la mandó a quitarse el vestido y los rompió con el cuchillo ante el espejo para verse como lo hacía, mientras mi hermana temblando de miedo lloraba y se orinaba de pie junto a él, que no la dejaba moverse. Mi madre lloraba también de miedo y de angustia. Luego la cosa terminó en una paliza de mi mamá por dejarla ir y en una cama de ellos dos, esto último no lo entendí hasta que fui grande. Pues en ese momento adoraba a mi madre y la veía como una víctima de mi padre. Murió con 60 años. Ella murió joven, pero muy enferma. Ella se enfermó mucho, mucho cuando la crisis de octubre. Ella estuvo grave y a ella la operaron de yardias en el hígado en los 60. Fue antes y después. Todo el otro tiempo que mi mamá me vivió era eso. O sea, un año más. Qué bueno, estás un año más. Un año más. Ya mayor, ella comenzó a padecer de asma. Un asma terrible que fue al final de su vida porque le provocó edemas pulmonares. Sin embargo, nunca dejó de fumar. Era una contradicción mía tremenda con ella, pero nunca dejó de fumar. Y entonces murió con 60 años. Yo pensé que la vida se iba a acabar con 60 años para mí también. Ya tengo 65. Soy yo. Y yo pensé que todos íbamos a durar hasta los 60 años. Hasta ahí llegó mi vínculo con ella. Que pensé que con 60 ya yo iba a terminar. Bella. ¿Quién? Gloria Perrada. Mi padre la quería mucho. La adoraba. Todo el tiempo le tiraba fotos. Es que tenía 19 años. Nos jugamos de casa, no sé por qué, y fuimos a vivir a la carretera que va para Oriente junto al famoso casino. Mi abuela tenía un prostíbulo por esa misma carretera frente a un cuartel que quedaba a un kilómetro de nosotros. De vez en cuando íbamos de visita a su casa. Un día mi madre nos anunció que dejaba a nuestro padre. Y venía a vivir a La Habana para que él no pudiera alcanzarla porque ella le tenía miedo a él y a sus amenazas. Guardó todo en casa de unos amigos y fuimos kilómetro delante cantando A La Habana me voy, te lo vengo a decir. Llegamos a La Habana y mis dos tías Sara y Ana estaban en un hotel frente a la terminal de trenes ejerciendo su negocio provisionalmente. Mi abuela tenía varias mujeres trabajando con ella en Camagüey. Los cuatro muchachos y mi madre caímos como fardos en aquel cuarto donde teníamos que pararnos disimuladamente en el balcón mientras ellas dentro, cada una en su momento, recibían a sus clientes. Mi madre se indignó con Sara pues según oí ellas se habían escrito y Sarita le había dicho que viniera, que había mucho trabajo por acá. Mi madre se buscó un cuarto en la calle Suárez y se colocó de cocinera en una casa en Carlos III mientras mi hermana se colocaba en una casa de gente muy buena, dueños de la galería La Única que vivían en Santos Suárez de apellido Rife. Y mi hermano mayor se empezó a vender periódicos por la calle y aparentemente teníamos la situación mejor. Aunque dormíamos en el suelo ya que mamá logró comprarse una camita que usaba ella y el cuarto era pequeño pero estábamos tranquilos. Al cabo de algún tiempo, no muy largo, mamá nos informó que papá llegaba de Camagüey. Mi hermano mayor se indignó, pero el gitano vino y todo comenzó otra vez. Mi hermana que dormía en la colocación se salvaba de sufrirlo todo el día en el cuarto, como nos pasaba a mi hermano más pequeño y a mí. Mi padre no trabajó en todo el tiempo que vivimos aquí. Mi hermano mayor, que tenía que hacer su trabajo entre bandoleros, según decía él, se negó a mantener la situación. Y planteó que si íbamos a estar con papá lo hiciéramos en Camagüey porque él no soportaba más la vana. Mamá o papá, no sé. Aceptaron el asunto y volvimos para allá. Mamá consiguió una casa un poco más chiquita junto a la que teníamos antes de venir. Perdió algunos muebles, recuperó otros y cantando la canción, caminando el kilómetro hasta casa de mi abuela, pero ahora al revés, a tu tierna grulla, aunque sea en un pie. Prácticamente aquí se inicia una nueva etapa de mi vida. Mi hermana logró quedarse en La Habana, en la casa donde trabajaba, con lo cual logró salir de las garras de mi padre. Mi hermano empezó a trabajar de aprendiz de zapatero. Mi padre volvió al campo a sus tragos y sus mujeres. Mi madre recuperó casi toda su clientela, pues según decían lavaba muy bien y era muy limpia. Y mi hermano más pequeño, llamado Enrique, y yo nos dedicábamos a matreros. Todos los días la inventábamos para irnos a la calle a tirar piedras, romper cristales, llegando un día a matricular en una escuela para justificar las salidas, a la cual solo fuimos un día. Por otra parte, mi madre y yo iniciamos la actividad extra que fue agradable. Comenzamos a cantar a dúo. Ella siempre había tocado el 3 y tenía una voz de segundo maravillosa. Yo le hacía la voz prima y comenzamos a hacer sensación y hasta nos llamaron para algunas fiestas. Claro que un día llegó mi padre y como hacía una semana la corría por ahí, nos encontró tocando en una fiesta, nos sacó de ella y ahí van los palos para mi mamá, que según él le había sido infiel con ese acto. No sé por qué motivo mi hermana regresó a la casa, quizás de vacaciones para irse otra vez, pero no lo hizo, se quedó allí. Ella venía entusiasmada con la Corte Suprema del Arte y decidió que probáramos suerte allí. Pero yo tuve premio y me convertí en estrellita, llegando a compartir con otras que iban de La Habana. Y en una ocasión canté en un teatro en el cual había trabajando una compañía infantil de fuera. Gusté mucho y le hablaron a papá para que me dejara ir con ellos que salían para el extranjero en ese momento. Mi padre ni loco me dejó ir, como él me quería tanto. Naturalmente mi hermana tuvo problemas por meterme en esta cuestión. Así que mi mamá y yo, invencibles, seguimos montando repertorios para la casa y fiestas familiares y yo hacía algún que otro programa por radio. Mi hermano mayor, Jorge, no sé cómo, pasó de zapatero a ayudante de carnicero. El hambre engordaba y crecía en mi casa con ferocidad. Mis enfermedades cada vez eran más violentas y cuando no tenía las paperas tenía el paludismo o el cólico hepático y hasta amigdalitis para no descansar. Una vez más nos mudamos cerca de mi abuela a un lugar llamado La Mosca, esta vez no para recibir ayuda de ella, que en realidad estaba algo mal, pues tenía pocas mujeres. Ya se había muerto cabezas y estaban pasándola como podían, sino porque era más barato en todo sentido. Según decía mamá, que todo explicaba con gran lógica. Este es un lugar inolvidable por varias razones. Mamá tenía menos ropa que lavar cada vez. Mi padre empeoraba en cuanto al maltrato y no dar nada. Mi hermana se echó un novio, un muchacho campesino. Y al que un día, luego de visitas, tuve que seguir una cuadra para pedirle a una peseta de parte de mi mamá. Pues hacía dos días que no probábamos nada y el hambre nos consumía. Ya por esa época yo tenía 13 años y a mi madre le dio por pensar que sus problemas no podían ser naturales y que algo tenía que ver con los muertos. De manera que organizó una sesión espiritista en la casa, cosa que mi padre, que desde hacía muchos días no iba por ahí, descubrió y lo tomó como que ella le estaba haciendo brujería a él. Violentamente votó a todo el mundo de la casa, incluyendo a nosotros cuatro. Y se encerró dentro con mi madre mientras fuera nosotros, gritábamos, pateábamos, hasta que logramos nos abrieran la puerta. Yo pensaba encontrar muerta a mi madre, pero no fue así. Todo se calmó esa noche y por la mañana se fue a la calle. Por la noche reapareció por el patio así, sin más. Sacó el machete diciendo que la iba a matar. Yo me le tiré y me hirió en la mano izquierda cicatrices que conservo. Entre todos los desarmamos y terminó llevándose a mi hermano mayor para una finca de un tío mío sin dar ninguna explicación. Esto me hizo temer algún plan de parte de él, pero no dije nada. Simplemente evité dejar sola a mi madre. Por la noche efectivamente reapareció con el machete, pero yo tomé otro y nos fuimos arriba como dos fieras. Nuevamente me hirió en la misma mano del día anterior. Mis dos hermanos y mi madre dando gritos intervinieron y lograron desarmarnos ambos. Al final le dije, del modo más convincente que encontré, no duermas aquí, porque voy a matarte. Fíjate bien, voy a matarte dormido. Y en verdad lo pensaba hacer, pues ya yo no veía otra solución. Esa noche nadie durmió. Yo me senté a vigilar sus sueños, mi madre a vigilarme a mí. Y mi hermana y mi hermano más pequeño se dedicaron a temblar mientras él, queriendo hacerse el guapo y dominado por la borrachera, se tiró en la cama pero la pasó dando saltos y gritos pidiendo que no lo matara, que no lo hiciera, que yo era su hija preferida. Por la mañana se levantó y se fue. Mi madre vivió dos meses más y él no se atrevió a ir a la casa preguntando si yo estaba o no. El cuadro económico se cerró más aún y mi hermana y yo tuvimos que irnos para casa de unas tías, cada una a un lugar distinto. Mientras mi madre se mudaba al lado de mi tía Ana, que en ese momento tenía una casa de ella sola, donde ejercía su negocio, pero separada de mi abuela y mi tía Sarita, no sé por qué. Prácticamente lo que mi madre tomó fue un pasillo junto a la casa de Ana, sin baño ni agua adentro, así que tenía que abrir una puerta que comunicaba a la casa para hacer sus necesidades. En cuestión de dos meses y medio, a mi madre le dio una embolia y duró cinco días, muriendo a los 38 años, llena de vida y de juventud. Esta muerte inició una etapa distinta en mi vida. De hecho, habíamos vuelto a quedar en el prostíbulo y ahora completamente desamparados. Mi padre, que se apareció durante la gravedad y muerte de ella, desapareció y pocos días más tarde vino a pedir que vendiéramos los muebles y las pocas cosas que nos quedaban para coger la mitad que era de él. Un hombre que en esa época estaba con Ana, se sintió tan molesto de una cosa tan monstruosa, hoja once, que salió a discutir con él. Pero mi padre lo invitó a fajarse en medio de la plazoleta llamada de Bedoya, esquina donde vivíamos, y cuando el hombre llegó al centro de la misma, mi padre se volvió cuchillo en mano. Como el hombre estaba desarmado, lo hirió por los brazos y trató de marcarle la cara. En realidad, él no quiso matarlo, solamente dañar. Después de este hecho que vi, parada en la puerta, pues yo no podía hacer nada, echó a andar por una de las calles buenas. Cuando pasó frente a mí, le grité que se parara, que me mirara bien, porque era la última oportunidad que tenía de hacerlo. Me miró largamente y se fue, como siempre. Se metió en el monte. Después del incidente de mi padre, comencé a sentir las presiones de mi tía Ana. Repentinamente, ella y Sarita se mudaron juntas de nuevo, y claro estaba, mi abuela también, con lo cual todo estaba como al principio. Yo, para evitar las presiones, me hice cargo del trabajo de la casa, es decir, cocinar y limpiar. Por esa época me sentía tan triste y destruida sin mi madre, que escribí con miles de faltas y errores un poema que ocupaba una libreta completa, lo que constituyó mi primera producción literaria. En él hablaba de la muerte de mi madre, de cómo era mi tía Ana. Ella me cogió la libreta y me dijo que yo era una descarada malagradecida y que me fuera de su casa. Pero como yo no tenía para dónde ir, lo único que se me ocurrió fue suicidarme y lo intenté. Pero no pude lograrlo porque ella me encontró con el permanganato. Esto empeoró mi situación, entonces dejé de comer para morir por debilitamiento. Pero lo que conseguí fue una anemia que me costó meses de reposo. En ese momento Sarita había logrado estabilizarse con un viejo de 60 años, cabo de un puesto militar llamado Contramaestre. Y ante la necesidad de reposo y mi situación de violencia con Ana, que ella quería obligarme a que me casara con un hombre amigo de ella, decidí ir para la casa de Sarita, que siempre fue mucho más noble que la otra. Y allí hice el reposo, durante unos meses. Este reposo me sirvió de mucho, pues me alimenté, calmé mis nervios, pensé largamente en paz. Y además leí, leí mucho, novelas, cuentos, doce, muy malas, pero llenaban mi tiempo sin angustias. Esto duró hasta un día que el viejo, llamado Ravi, en medio de unas bromas, me dijo que yo no sabía leer. Y para probármelo, me dio un papel en el cual me citaba para esa noche a las 8 en un lugar fuera de la casa. Me eché a reír tirándolo a broma, pero no lo era. Empezaron los papeles y tuve que irme a millón, pues no quería que Sarita se diera cuenta de la persecución. Luego de lo buena que había sido conmigo, volví para la casa de Ana, que me recibió con la peor cara y poniéndome condiciones. El viejo fue a buscarme a Camagüey y en la esquina de la casa me amenazó con un revólver si no lo aceptaba. Mientras él me hablaba, exactamente en ese momento decidí venir para La Habana. Cuando llegué a la casa comencé a planear cómo hacerlo. Hablé con un hombre al cual mi madre le lavó por mucho tiempo y le pedí lavarle durante un mes. Según iba cobrándole, me compraba cositas. Y cuando lo tuve todo listo, fui al juzgado y denuncié mi caso ante el juez obligándolo a autorizarme el viaje a La Habana, pues según mis papeles yo tenía 13 años y ya tenía 15. Cuando ya lo tenía todo resuelto, se lo comuniqué a mi tía Ana. Nadie podía ponerse. Y en menos de horas arranqué para La Habana sin ningún plan. Desde luego que mi abuela enseguida aprovechó mi viaje para verse en La Habana con los médicos. Estaba realmente enferma, pero nunca lo había dicho. Hasta entonces. Así juntas llegamos a casa de mi tía, la de aquí, la que yo nunca había visto. Olvidé relatar un incidente intermedio que fue importante en esta etapa anterior a enfermarme. Yo me hice novia de un muchacho locutor de radio, pues alguna que otra vez cantaba y tenía ciertas relaciones. El muchacho pidió mi mano a Ana, aún sabiendo el lugar que era y fijó fecha para el matrimonio. Pero como ella quería enredarme con el otro individuo, formó un gran chisme sobre mi novio y mi hermana. Mi hermana prohibió que él me visitara e hizo que mi hermana viniera para La Habana, yendo a vivir a casa de los Rife de nuevo, en igual condición de criada. Mi novio, llamado Ormeya, pasaba horas en la esquina, pero a mí no me permitieron salir hasta que me fui para contramaestre. De modo que perdimos la vista para siempre. Al llegar yo aquí, ya mi hermana estaba más o menos establecida. Se había hecho novia de un sobrino de la casa que estaba en Venezuela y vivía un poco mejor. Al principio yo no la busqué, nos habíamos separados peleadas. Mi tía Isla Clemencia vivía en un solar, en una habitación muy pequeña, con un hombre fijo que era chofer de alquiler llamado Lalo. Pero ella seguía ayudándolo económicamente, trabajando por las noches con ciertos puntos. Tenía dos hijos internos en colegios, un varón y una hembra que ella no quería le salieran prostitutas. Mi tía se ocupó de llevar a la abuela al médico, y la abuela se ocupaba de convencerme para que me hiciera artista. Que para ella era igual que ser puta. Yo no quería discutirle nada, pues ella se iba para Camagüey otra vez y yo me quedaba. Cuando la perdiera de vista decidiría mi vida. En verdad en ese momento no sabía qué hacer. Mi abuela precipitó mis decisiones, pues un día me vendió a un gallego que había estado en otro tiempo con Sarita. Y que cuando me vio con mis 15 años y las libras que había cogido con el reposo, les resultó bueno el precio. Desde luego que mi abuela lo arregló todo con él, pero no se atrevió a decirme nada, pues desde el asunto del machete y mi padre me habían convertido además en la niña mala, en la niña de violencia asesina. Esto hizo que mi abuela creyendo que Hilda no estaría, citó al hombre para esa noche. Pero Hilda salió y fue al cine con una muchacha vecina. Ya ella, como es lógico, le había cobrado el dinero al individuo. Cuando yo regresaba, me encontré el lío formado con el hombre que estaba completamente borracho, mi abuela que intentaba justificarse, pues había gastado el dinero en no sé qué. Y no podía devolverlo. Hilda, que en verdad me defendió en ese momento, quizás porque ella tenía una hija de mi edad más o menos, o quizás porque un día de estos se lo hicieran a ella, trataba de salvar la situación. Desde la puerta de la calle vi a Hilda que me hacía señas para que me fuera y sin saber qué pasaba me escondí tras la puerta. El hombre pasó por delante sin verme y diciendo que mi abuela era una ladrona. Cuando se fue, entré y no necesité explicación. Ya había entendido lo que pasaba. Comencé a insultar a mi abuela y por primera vez en mi vida le dije las cosas que más podían herirla. Como era el hecho de que yo traía a mi virginidad entre las piernas y era mía, y se la daría quien me diera la gana a mí, y que ella era una vieja loca y sinvergüenza que tenía que morir con un cáncer en el culo. Yo no sabía que ya había un diagnóstico de esta enfermedad, pues nunca le habría dicho esto. Pero me sentía demasiado ofendida con lo que ella me había hecho. Llegó el marido de Hilda, el tal Lalo, y le fue hecho el cuento. Por si el gallego volvía buscando el dinero, pues salió amenazando a la abuela de miles de cosas. Por la cara con que Lalo oyó el cuento y la forma en que comenzó a mirarme, mi tía Hilda y yo comprendimos el peligro que significaba mi presencia allí, y en el acto ella me pidió que me fuera. Le pedí dos días para resolver, pues si tenía que volver a Camagüey me suicidaba. De eso podían estar seguros. Y claro, estaban seguros. Localicé a mi hermana que se alegró mucho de verme y de que al fin viniera para acá, y quedó en conseguirme enseguida una colocación. Al día siguiente fue a buscarme. Había conseguido un trabajo a una cuadra de donde ella estaba, en casa de unos viejitos muy buenos que criaban una nieta de unos 11 años. Eran pobres, tranquilos y buenos. Solamente podían pagarme 3 pesos al mes. Allí tendría casi comida y además tranquilidad, que era lo que yo perseguía. Me fui corriendo para esa casa donde viví durante mucho tiempo. A partir de ese momento comenzaron para mí las cosas realmente nuevas. Ah, mira esto qué bonito. Una foto coloreada. Esto fue casi cuando llegó mi mamá a La Habana. ¿Hm? Sí. ¿Cuál es? Ella es. Mi mamá. Tenía el pelo más claro, ¿eh? Sí. Mira qué hermosa. Esa es mi tía Cristina, la que se murió después, la hermana de mi mamá. ¿Cuál es? Una carta de mi tía Cristina. En el 60. ¿Cuál es? Querida hermanita, no saben la alegría que me dio ayer cuando recibí por un milagro tu carta. Te digo por un milagro porque yo me mudé hace un año y medio de esa dirección por un amigo que estaba presente cuando llevó el cartero y se hizo responsable de lo importante que he sabido de ti después de dos años. Tengo que contarte tantas cosas que no sé por dónde empezar. Pero voy a preguntarte, ¿en Cristo está en Cuba? Más nunca he sabido de mí. De mí te diré yo también estoy padeciendo de los nervios. Pero es como amnesia. Claro, ¿no? Hoy estoy imposible, o sea, en estos días pues estoy atravesando una terrible. Llevo dos años separada de Pla. Él está trabajando en el interior y yo vivo con mis hijas en cara de tu tía que murió. Todo iba bien porque yo tenía un buen empleo ganando 700, no sé, pero tenía que viajar y eso tú sabes. Rubi está hecha un pollo. Medio se enamoró y tuve miedo de dejarla sola. Teniendo que renunciar al puesto que tenía, que era de supervisora en la... Ahora llevo cinco meses sin trabajo, haciendo investigaciones comerciales en algunas casas. A Pla tuve que embargarle una parte del suelo. Yo no había leído esta carta nunca. Porque no quería darle nada a los niños. Este tiene otra mujer con un hijo que le nació hace poco. Estoy más nerviosa porque tú sabes que yo tengo ulcerado el bodeno. Y esto me pone muy nerviosa cuando tengo preocupación. Mi tía Cristina era 20. Anoche casi no dormía. Pues han empezado las clases y Rubi, que ya terminó la primaria, no ha podido inscribirla. Que quería estudiar bachillerato. A coger el curso IBM. Que acá deja mucho. Gloria está estudiando. Hay una de las primas que nunca conocí que se llama Gloria. Gloria está estudiando en quinto grado. A David, tenía tres hijos mi tía. O sea, nosotros tenemos tres primos venezolanos que no sabemos quiénes son. Son mis primos. Y hay una que se llama Gloria. A David no podía inscribirlo. En fin, mi hermana. Son todos por las calamidades. Mira el trabajo que estaba pasando Cristina. A tu amiga se hará muy fácil encontrarme. Pues yo vivo en todo el centro de Caracas. Ahí te mando dos tarjetas mías. Una para ti, otra para ella. Para más comodidad, si no sabes cuál es el bloque 3, que pregunte dónde está el Palacio del Libro. Que hace esquina en mi bloque. La entrada para mi apartamento está al lado de la Gran Boteca. Se le hará muy fácil, te digo. Yo te mando una foto. Cuando fue reina en los carnavales de sus 15 años. Un beso a la niña Aries. Y cariño para ustedes, Cristina. El marido famoso venezolano no era tan bueno. ¿Tú estás filmando eso? ¿Con qué? Para un día buscar a mis primos. A lo mejor me ayudan a hacer la película. Bueno. No, nada. Ellos trabajaban en la televisión. Los padres de ellos. Eso me decía mi mamá. Una foto de ellas dos, Claudia. Mira. Las dos hermanas. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia, ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir. A un nuevo nacimiento en tu jardín. No. Ni. Ni. No. Ni. Ni.